Dos sujetos fueron abatidos al enfrentarse a balazos contra el personal del ejército mexicano en las inmediaciones de la localidad de La Higuera de la Virgen en esta demarcación de Aguililla. De acuerdo con los primeros reportes, se pudo conocer que los militares realizaban un recorrido de vigilancia sobre un camino de terracería en una zona cerril cercana a dicha comunidad, cuando los delincuentes comenzaron a disparar en su contra, por lo que los castrenses repelieron el fuego enemigo. Durante la refriega, dos de los hostiles murieron, mientras que sus cómplices huyeron con rumbo al cerro, lo que generó un fuerte despliegue de fuerzas federales en busca de otros participantes en el tiroteo. Hasta el sitio se movilizó personal de la unidad especializada en la escena del crimen, cuyos peritos a su llegada observaron tirados sobre la brecha los cadáveres de dos empistolados desconocidos. Al concluir con el procesamiento del área de intervención, los cuerpos fueron subidos a una ambulancia de uso forense y trasladados a la morgue de la región, siendo iniciada la respectiva carpeta de investigación. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.